Se complica la situación de la enfermera que está bajo sospecha de haber matado a bebés. Porque la justicia considera que es imputable, que comprende la generalidad de sus actos. Vamos a pleno, mirá, este es el traslado de esta mujer, que encima acusó a otros compañeros. Primero dijo que no sabía nada, después dijo que sí sabía quién había sido el responsable. Juan Pedro García es abogado de Brenda Agüero, imputada y detenida. Vamos a hablar enseguida con él, pero mirá, Brenda Agüero comprende sus acciones. ¿Sabe lo que es provocarle la muerte a un bebé? Es más, aparentemente lo buscaba a través de las redes sociales y Google. ¿Qué más? Le hicieron una serie de pericias. Tiene dificultades para registrar emociones ajenas. El dolor de otra persona posiblemente no lo registra. ¿Qué más? Según los peritos, tuvo una intención de manipular la entrevista. Estaba frente a personas muy avesadas y ella tuvo la intención de manipular la entrevista. El informe la ubica lúcida, ágil, orientada en tiempo y en espacio. Estamos hablando de una mujer acusada de matar a bebés, chicos. A una mujer acusada de matar a bebés. Para los especialistas está en pleno desarrollo de sus facultades mentales. Doctor Pedro García, gracias por atendernos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, espantados. ¿Esta mujer comprende todo? Sí, a ver. En primer lugar, aclararte un par de ítems ahí que no... Sí, cómo no. ...por ahí no son tal como lo decís. La pericia que, bueno, que ha salido de la luz es la pericia que cualquier imputado se le hace en cualquier causa judicial. Sí. La idea o la finalidad de dicha pericia es para saber si la persona que está sometida al proceso es imputable o no es imputable. Perfecto. Y conoce la criminalidad del acto, si puede dirigir sus acciones o no. ¿Y cuál sería la aclaración? No es como lo ven ustedes o lo plantean ustedes. ¿Pero y cuál es la aclaración? Ella claramente puede comprender la criminalidad del acto porque cualquier persona con uso de sus facultades mentales puede comprender la criminalidad del acto. Sí, pero doctor, ¿cuál es la aclaración si es lo que dijimos? En segundo lugar, aclararte... ¿Me escucha usted? ...que estas búsquedas que vos hablás... Doctor, ¿me escucha usted? ...de la administración de los elementos y demás... Doctor, ¿me escucha usted? Está en la causa, pero no realizó las búsquedas previamente a todos estos acontecimientos, sino que fueron a posterior, cuando ella ya estaba suspendida en su trabajo en el hospital. O sea, fueron posteriores y no fueron búsquedas de administración de potasio, sino que fue en la descarga de una serie de libros que una ex compañera de ella le facilitó para que ella se instruyera y estuviera al tanto de algunos temas, porque ella estaba haciendo una especialización en medicina. Doctor, ¿no se escucha usted? Sí, te escucho. Usted dijo que quería aclarar algo, pero ¿qué difiere en lo que dijimos? ¿Cómo? Disculpa, se cortó. ¿No se escucha usted? Sí, te escucho. Usted dijo que quería aclarar algo, pero ¿en qué difiere en lo que dijimos? Bueno, te digo claramente que la pericia no está determinando de que ella ha cometido el hecho, ni mucho menos. En ningún momento lo dijimos, en ningún momento dijimos eso. No, no, está bien, te digo, a ver, simplemente lo que dice la pericia es que ella puede comprender la criminalidad del acto, nada más acá es el resultado de una pericia psicológica solamente. Es lo que dijimos, pero ¿qué quería aclarar? Usted dijo que hay algo que quería aclarar que dijimos inexacto. ¿Qué es lo inexacto? No, no, lo inexacto, lo de las búsquedas en Google, supuestamente por la administración de Potasio, no está en la causa, no sucedió de esa manera. El abogado querellante insiste en eso, comuníquese con él. No, no, yo no tengo por qué comunicarme con él, yo voy a hablar de lo que está en la causa. Perfecto. En la causa no hay búsquedas en Google, hay información y bibliografía que ella descargó por un chat de una compañera, y en la descarga de esos libros, uno de los temas de esos libros, una de las descargas que ella realiza, es de acuerdo a la administración de medicación en los bebés. ¿Su defendida se declara culpable o inocente? No, 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 ella en ningún momento nos ha planteado ni siquiera la posibilidad de haber o de conocer qué es lo que ha sucedido, lo que no ha sucedido. Ella está conternada por lo que ha sucedido. Ella está continuamente solicitando que se investigue, que se llegue al descubrimiento de la verdad, porque claramente no ha cometido ningún tipo de hecho, y su intención es colaborar con la justicia desde el día número uno hasta lo que pueda colaborar hoy para que se descubra la verdad. Ahora, quiero aclararte que no es que ella hoy ha venido a hablar, o hace un par de días, o hace un par de semanas, sino que ella en su primera declaración indagatoria, por allá por el mes de agosto, septiembre, ella todo lo que dijo públicamente, ya se lo dijo al señor fiscal. Según la pericia, su defendida tiene dificultades para comprender el dolor de otra persona. Quizás que esto puede llegar a ser, que incluso en la pericia misma lo dice, puede llegar a ser también por la profesionalidad que ella tiene, una persona que trabaja... Doctor, ¿usted dice que una enfermera puede ser que no tenga empatía? No, 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 no hablo de empatía, no, no hablo de empatía. A ver, estamos hablando de cuestiones diferentes, yo lo que estoy diciendo es que por ahí, en el marco del ejercicio de la profesión, uno ya es como que mecanizando, va mecanizando algunas acciones, y eso no significa que no tenga empatía o que no siente el dolor de otra persona. El doctor René Fabano lo decía que la medicina sin humanismo no merece ser ejercida. ¿Cuál es su opinión? No, no, creo exactamente lo mismo, creo exactamente lo mismo, lógicamente. Lo primordial del ejercicio de la profesión es el humanismo. Dice la pericia que su defendida trató de manipular la entrevista. A ver, la manipulación de una entrevista, eso es un criterio, a mí a entender, que no es, digamos, el objetivo. Por ahí quizás queda en alguna pregunta, pudo haber desviado alguna pregunta, pero eso es normal en cualquier persona. Usted imagínese que esto no es fruto de una sola pericia, fueron alrededor de 11 pericias. Usted dice que es normal en cualquier persona que quiera manipular. Confinada en una habitación, sin contacto con ninguna otra persona, eso puede llegar a alterar el resultado de cualquier pericia. Usted dice que es natural que cualquier persona quiera manipular algo. Yo creo que es normal que cualquier persona, en la situación en la que estaba Brenda, a ver, yo no sé si ustedes conocen, desde el primer día, nosotros asumimos la defensa por allá por los primeros días de diciembre, cuando nosotros asumimos la defensa, Brenda ya llevaba tres meses detenida, confinada en una habitación, que no tenía contacto con absolutamente nadie, no tenía acceso al teléfono ni nada por el estilo, y en ese contexto se le realizaron las pericias. A ver, puede resultar que fruto del encierro que ella tenía, del padecimiento psicológico que ella venía teniendo en ese confinamiento ordenado por el señor fiscal de instrucción, lógicamente que alguna pericia puede llegar a arrojar algún resultado que no es el deseado. Juan Pedro García es abogado de la enfermera acusada de asesinar a bebés. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Adiós. 10 y 48.